Lo bueno, lo malo, lo regular de este gobierno, que mañana cumple dos años, desde la óptica de una muy sesuda analista y además muy objetiva, equilibrada, imparcial, ni de izquierda ni de derecha, María Emma Wills. Por primera vez de izquierda que llega al poder en Colombia, con unos retos y desafíos gigantescos, además con unas propuestas desafiantes, ¿cómo lo analiza dos años después? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que para la democracia colombiana era muy importante que un partido de izquierda llegara al poder. Es decir, más allá de Petro, el hecho de que esté un partido de izquierda en el poder manda un mensaje muy importante de que la izquierda puede gobernar sin recurrir a la lucha armada, como lo está haciendo todavía el ELN, por ejemplo, y por lo tanto que la democracia colombiana maduró. Hoy, ¿qué le dicen los resultados dos años después de que la izquierda esté en el poder? Hay un problema muy serio y es que él quisiera llevar a cabo todo lo que tiene él en la cabeza como proyecto y resulta que en cuatro años se pueden lograr ciertas cosas, pero otras necesitan varias legislaturas y sobre todo necesitan construcción de mayorías. De acuerdo. ¿Y qué análisis le merece el que este gobierno y el mismo presidente Petro que tanto luchó y denunció la corrupción hoy esté envuelto en los escándalos de gobiernos anteriores? Pues ahí lo que uno ve en lo que le está ocurriendo a los funcionarios de este gobierno es que finalmente la corrupción es una cultura, es una práctica que desarrollan todos los partidos. Entonces, sí, Petro, fatal, 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 fatal lo que ha venido ocurriendo con la corrupción, pero es lo que lo que nos muestra es que el sistema político colombiano está entrampado, entrampado, se reproduce a través de la corrupción. ¿Usted cree que el presidente Petro dio la orden de corromper y comprar votos en el Congreso o no cree eso? ¿Cree que es más una cuestión del sistema y de subalternos y prácticas políticas que están enclavadas ahí? Hay muchas formas de no ver, de no ver lo que está ocurriendo, ¿sí? Al mismo tiempo que lo ve. Yo no sé, no sé si Petro dio la orden, eso no tengo ni idea, para eso está la fiscalía, ¿no? En parte lo que ocurre es esos mensajes que sin decir háganlo, esa angustia de hacer las cosas, esto se tiene que hacer, lleva a que se pisen todas estas cascaritas de la corrupción. Estamos como en el segundo tiempo y empiezan, bueno, a correr el reloj, ¿no? La cuenta regresiva. Yo creo que lo que le falta al presidente es entender que la política no es solo o mi amigo o mi enemigo, ¿no? Es también a mi proyecto le tengo que hacer reformas, tengo que escuchar a otros y lograr que esos otros apoyen algún tipo de solución de consenso para sacar al país adelante. Hablando las cosas sin carreta, como siempre nos encanta, Kamala Harris. Partido Demócrata, candidata a la presidencia de los Estados Unidos, ya tiene fórmula, ya tiene, bueno, quien sería el futuro posiblemente vicepresidente. ¿Quién es? Y fue sorprendente la noticia, Lina. Juanita Levidentes, buenas noches. Pues sí, este nombre no se escuchaba hasta hace unos días. Era muy conocido, eso sí, en el estado en donde es el actual gobernador. Y estamos hablando de Tim Walls. Él tiene 60 años y es el actual gobernador del estado de Minnesota. Fue profesor, y ojo a este dato, entrenador de fútbol americano. Para muchos, sus raíces del Medio Oeste estadounidense lo conectan con el ciudadano de a pie. Pero además ha entregado un apoyo total a las causas progresistas, pues propias también del Partido Demócrata. Sirvió en el ejército, que eso también lo ven como que abre a más votantes. Y en su paso por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se centró principalmente en temas de militares y también temas agrícolas. A diferencia de la fórmula vicepresidencial de Donald Trump, estamos hablando de J.D. Vance. Él es un senador de Ohio, quien también ha sido especialmente crítico con los temas migratorios del país. Tiene 39 años y ha abrazado la misma línea nacionalista de su número uno, es decir, Donald Trump. Pero, ¿qué piensan los migrantes en Estados Unidos, esos colombianos que están allá? ¿Cómo está el panorama para Colombia de uno u otro lado? Es decir, en el caso de que quede elegida la fórmula de Kamala Harris y Walls, o en el caso de que quede, que se reelija a Donald Trump con J.D. Vance. Aquí el análisis. Jueves 5 de noviembre. Para usted o para mí puede ser una fecha cualquiera, pero no lo es. El 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Y usted dirá, ¿a mí qué? Igual tengo que seguir trabajando. Y sí, pero lo que pase allá igual nos toca acá. Y mucho más a los casi 900.000 colombianos en ese país. Por eso quisimos analizarlo. Daniela es una joven colombiana que llegó a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades. Está en un proceso migratorio. Describe lo retador que es llegar como inmigrante a otro país. Enfrentarme emocionalmente al proceso de la ausencia y la distancia de mi familia, de mis amigos. Enfrentarme a trabajos nuevos. Y sobre todo, la barrera o la diferencia de idiomas. Para Daniela, el regreso de Trump al poder sería catastrófico. Es bastante preocupante porque es un aspecto negativo que Trump llegue a la presidencia. A diferencia de su oposición, Kamara Harris, que es una persona hija de inmigrantes. Desde otra posición nos habló la señora Nelly, que vive en Estados Unidos hace más de 50 años. Llegó, como muchos, buscando el sueño americano y lo ha conseguido. Hoy es dueña de una cadena de restaurantes en Georgia. Es amable y cálida con sus compatriotas. Considera que el regreso de Trump es la mejor opción. ¿Por qué? Mucha gente piensa que a la comunidad latina le conviene más a un demócrata. Para mí no hace diferencia. Tanto hay buenos en un lado como en el otro. Pero para mí la llegada de Kamara Harris me parece un desastre para el país. Creo que estamos buscando el beneficio de todo, del pueblo, ¿cierto? De tanto inmigrantes como no inmigrantes, de los americanos. De otro lado, Viviana tiene otra historia. Reside en este momento en ese país con visa de trabajo. Le preocupa la llegada de Trump. Incluso en la empresa en la que labora ya le lanzaron advertencia. Yo particularmente tengo una visa de trabajo y ya recibí una llamada corporativa informándome que mi situación podía cambiar si Trump llega al poder. Fuimos más allá y hablamos con el abogado de temas migratorios en ese país, José Guerrero, para entender de voz de un experto el escenario Trump versus Harris. Es posible que si se da el caso de que nuevamente el ex presidente Trump vuelva a la presidencia, él ha prometido de que va a ser la deportación masiva más grande de los Estados Unidos. Ya sabemos que los republicanos aprobaron el proyecto 2025, el cual incluye la parte migratoria. Y sí sabemos que el objetivo es ser mano dura con la inmigración. Esto es algo que tiene muy preocupado a esta comunidad, a estas personas que están indocumentadas, porque sí es verdad que están a riesgo de ser deportados. Lo que sí reconoce el abogado es que en este momento hay pocos recursos en ese país para la atención de migrantes. Está colapsado la frontera. Eso es muy difícil. Hay muchas personas y poco personal, pocos recursos, que era lo que se buscaba con ese acuerdo bipartidista que se trató de pasar en enero. ¿Por qué el gobierno de Biden no ha logrado el avance que se esperaba en ese tema migratorio? Eso básicamente es que no se ponen de acuerdo. Lamentablemente el presidente no ha podido lograr su promesa de campaña que era lograr una reforma migratoria. ¿Y una relación Petro-Kamala Harris cómo sería? Más dispuesta a tener relaciones bilaterales entre los países. Pues tendremos que esperar y que sea la mejor decisión para ese país. Para los compatriotas allá y las relaciones con Colombia, obviamente, le ponemos la lupa. Bueno, y entonces revisamos un dato rápidamente. Este es el top 10 de los migrantes indocumentados actualmente en Estados Unidos. Colombia ocupa el puesto número 9 con 237 mil migrantes indocumentados según cifras recientes oficiales. ¿Ustedes saben o han oído, ya que están aquí en Boyacá, en Colombia, la batalla de Boyacá? Escuchamos la batalla, sí, la batalla de independencia. La independencia, la que nos permitió librarnos del yugo español. Y en fin, pues mañana se celebra con bombos y platillos. Va a estar el presidente Gustavo Petro aquí en el puente de Boyacá, muy cerca al municipio de Ventaquemada. Y, bueno, va a haber cierres, desfiles, militares, discursos. Pero nos dimos a la tarea de preguntarles a los colombianos si saben qué es la batalla de Boyacá. Ustedes, siendo alemán, lo saben. Miremos si lo saben los colombianos. ¿Sabes qué se conmemora el 7 de agosto? El 7 de agosto, batalla del puente de Boyacá. Bueno, importante porque le dio la libertad principalmente a nuestro país. Fue el grito de independencia, aparte también, que sucedió después. Y el 7 de agosto se deliberó una batalla muy importante en el puente de Boyacá, que precisamente fue el primer grito que yo creo que tuvo nuestra nación para llegar a la libertad tan anhelada que teníamos. ¿Sabe usted qué se conmemora el 7 de agosto? La batalla del puente de Boyacá. ¿Y qué representativo tiene ese momento para nosotros? La victoria de violación de nuestro tunja. Sin carreta con Juan Diego Alvira, ¿sabe usted qué se celebra el 7 de agosto? La batalla del puente de Boyacá. ¿Sabe usted qué se conmemora el 7 de agosto? Me dejó gringo. Para sin carreta con Juan Diego Alvira, ¿sabe usted qué se conmemora el 7 de agosto? En el puente de Boyacá, la libertad. Sí, cuando fuimos libres, que ganaron la batalla y eso. ¿Por qué se conmemora el 7 de agosto? El 7 de agosto de 1886 se conmemora la batalla del puente de Boyacá, en la cual se dio la independencia de Colombia. ¿Qué se conmemora el 7 de agosto? A mí sí me corcharon. ¿Sabes qué se conmemora el 7 de agosto? La batalla del puente de Boyacá. ¿Y por qué fue importante este hecho para nosotros? Porque dio pie a la independencia. ¿Qué se celebra el 7 de agosto? ¿Por qué se conmemora el 7 de agosto? El 7 de agosto se celebra la batalla de Boyacá, el sello de la independencia de Colombia. ¿Por qué se conmemora el 8 de agosto? ¿Qué se conmemora el 7 de agosto? Gracias por ver el video